La nave municipal de la calle Madrigueras alberga durante estas semanas la actividad frenética de seis compasas de carnaval que elaboran en esta instalación las carrozas para el desfile. La Asociación de Amigos del Carnaval, la Escuela Infantil Siva Martínez Santiago, Escuela Infantil Soletes, Fantasía de Carnaval, Sin Tiempo y el Grupo de Bodas de Plata 2014 comparten espacio con el objetivo común de enriquecer esta fiesta. Lleva mucho, mucho trabajo, pero bueno, menos mal que teníamos a gente, al carpintero oficial, que la verdad es que ha sido una mano que los ha echado la mejor, porque también tiene que tener herramientas, mucha herramienta, que él no la puede proporcionar y se ha notado un montón, sobre todo, bueno, todo el mundo, claro, yo soy el que menos he trabajado aquí. Aquí compartimos todos el trabajo, si te das cuenta cada uno, brocha fina, pincel, pero bueno, entre todos colaboramos para rematar un poquito lo que es la carroza. Siempre lo hacemos con la ilusión y las ganas de empezar poco a poco y luego la verdad es que sí, siempre intentamos conseguir hacerlo todo con mucho detalle. Con cierta prisa, unos más que otros, los colectivos carnavaleros van dando los últimos retoques para transformar las plataformas en originales diseños, acorde con la temática de los disfraces. Armados con pinceles, brochas, rodillos, se van pintando los materiales para conseguir la imagen adecuada, sin descuidar la iluminación y la seguridad. Lo del armazón lo hemos cogido, pedimos ahí que nos venía bien, que vimos un armazón y nos lo dieron porque lo iban a tirar, que es lo que comentaba con este chico, de que hay cosas que se pueden reciclar, que tú a lo mejor de tu carroza, la que vas a hacer al año siguiente, no te sirve para nada, pero al de al lado, sí, y como tenemos aquí muy buen rollo entre todos, pues nos ayudamos, bueno, nos ayudamos, si algo nos falta o algo queremos, pues nos lo pasamos y ya está. Realmente nos falta poco porque lo más fundamental que lo tenemos hecho ya es ir montando, así que ya los pocos detalles para ir montando y ponerlo en marcha. La mayor parte de las comparsas reconocen que año tras año el tiempo se les viene encima y que hasta última hora se sigue elaborando la carroza. Aunque se suele trabajar sobre una idea original, el resultado final puede variar. En principio la manija son las mujeres las que llevan la idea, entonces en función de eso luego nosotros nos adaptamos y hacemos lo que podemos, como es el caso. Y además nos tenemos que justificar un poco porque viendo estas imágenes no sé yo. Siempre con nervios, siempre con prisas, porque si no, no sería carnaval. Siempre tiene que quedar algo para el final, ultimar, y bueno, pues con mucha ilusión de que empiece el próximo sábado. Sin desvelar nada de lo que sucede en esta infraestructura municipal, les anunciamos que las comparsas de carnaval se esfuerzan por sorprender cada vez más al público que acuda al desfile inaugural.